Volando alto en el cielo, los halcones escudriñan constantemente el suelo en busca de presas. Son depredadores muy hábiles, que inspiran a generaciones a mantener la paciencia y esperar la oportunidad adecuada para hacer el movimiento. El avistamiento frecuente de un halcón en tu vida puede tener un significado diferente. ¿No sabes qué significa cuando ves un halcón? Los halcones se consideran guías animales. Entregan mensajes esenciales del universo y pueden ser tu guía animal. Representan a los mensajeros del mundo espiritual. Ver un halcón significa, sin duda, que el universo está intentando enseñarte lecciones importantes para mejorar tus conocimientos. El avistamiento de un halcón también puede significar que debes concentrarte mejor en tu trabajo para terminarlo de forma impecable. Significa que debes tomar el mando y dirigir las cosas como quieres que sean. El universo está conversando contigo a través de los halcones y no debes ignorarlo. Muchas personas no saben nada sobre los animales espirituales. Comprender cómo desempeñan un papel crucial en tu vida puede mejorar la forma en que tomas decisiones en tu vida. Sigue conmigo para explorar la importancia del avistamiento de halcones de forma más detallada. ¿Qué significa que un halcón se cruce en tu camino? Cada persona tiene un animal espiritual diferente. Estos animales nos conectan con lo divino. Si evalúas de cerca su presencia en tu vida, puedes obtener importantes señales y mensajes de Dios. No siempre prestamos atención a estas cosas hasta que comprendemos su importancia en nuestra vida. Debes saber qué significa que un halcón se cruce en tu camino si quieres entender el mensaje de tus ángeles espirituales y de Dios. El cruce de un halcón tiene un importante significado espiritual. Consigue centrarte más en tu vida si un halcón se cruza en tu camino. El cruce del halcón indica que debes prepararte para el liderazgo. Significa que harás cosas que nunca habías pensado hacer en tu vida. Ha venido a entregarte la fuerza que necesitas para ser un gran líder. Si has visto que un halcón se cruza en tu camino, debes asumir la responsabilidad y dirigir a los demás. Hay algunas preguntas que debes hacerte si un halcón se cruza en tu camino. ¿Estás rodeado de amigos de verdad o hay algunos falsos? ¿Cuántos de tus amigos harán todo lo posible por ayudarte en situaciones problemáticas? ¿Pueden algunos o todos tus amigos engañarte en el futuro? ¿No confías mucho en tus amigos? Los halcones cazan en grupo. Sin duda es tu animal espiritual si se cruza en tu camino solo. Si el halcón se cruza en tu camino, debes buscar inmediatamente las respuestas a las preguntas anteriores. ¿Qué significa que un halcón se acerque a ti? Los halcones no suelen acercarse a las personas. Estas aves mensajeras son conocidas por sus mortíferas habilidades de caza. Por eso la gente también se asusta cuando los halcones se acercan a ellos. ¿Debes preocuparte si un halcón se acerca a ti? ¿Qué significa que un halcón se acerque a ti? Significa que estás recibiendo un importante mensaje de la divinidad. Si te está gustando el contenido, recuerda que puedes suscribirte y darle un buen like al video. Apenas te tomará unos segundos y a mí me ayuda a seguir compartiendo contenido. Los halcones animan a las personas a ser observadoras, a tener una visión clara, a ser guardianes y a tener una memoria lejana. Este animal espiritual aporta sabiduría, valor, creatividad, iluminación y verdad a tu vida. Te anima a ampliar tu visión y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El halcón ha venido a ti porque se avecinan grandes oportunidades en tu vida. Puedes aprovechar esas oportunidades para tomar el control de tu destino. Es una señal de que debes ser más valiente para guiar a los demás hacia el bien. Como explican los expertos, cada animal te trae la medicina. Si un halcón aparece con frecuencia en tus sueños, está trayendo la medicina del halcón a tu vida. Pronto vas a recibir un buen mensaje sobre tu trabajo o tu vida personal. El halcón es una señal de que se van a producir algunos acontecimientos importantes en tu vida. También significa que estás en el camino correcto para perseguir tus objetivos. Las cosas pronto se pondrán a tu favor porque has conseguido la medicina del halcón. Eso es lo que significa que un halcón se acerque a ti. Ahora estarás mejor preparado para las próximas oportunidades. Significado bíblico de ver un halcón. El significado bíblico de los avistamientos de halcones revela la importancia de esta ave en la vida de las personas. El Levítico 11.16 y el Deuteronomio 14.15 afirman que el halcón es un ave impura. Es habitual verlo en Siria y en los países vecinos. Incorpora muchas especies de falconidae, como el cernícalo, falcotinúnculus, el cernícalo primilla, tin, senchis, y el halcotán, hipotriorchis subbutio. El cernícalo pertenece a Palestina, donde otras diez a dos especies emigran desde la región meridional. El libro de Job, capítulo 39, versículo 36 del Antiguo Testamento, revela que Dios pregunta a Job, ¿acaso el halcón vuela con tu sabiduría y extiende sus alas hacia el sur? Al mencionar las leyes de la naturaleza. Este versículo revela que todo se desarrolla en relación con estas leyes. El Antiguo Testamento revela el significado bíblico de ver un halcón. Aparece en la lista con otros animales impuros. Los israelitas nunca deben consumir ninguno de estos animales impuros. El Levítico menciona a los halcones como impuros por primera vez, y luego el Deuteronomio de las Antiguas Escrituras sigue la declaración. El libro de Moisés revela que seres vivos no deben comerse en el capítulo 11. Dios ha mencionado que aves no deben ser comidas por los humanos en los versículos 13 a 19. Los halcones, las águilas, los buitres, las avestruces, las gaviotas, los cuervos, los búhos, las cigüeñas, los pelícanos, las abubillas, los murciélagos y las garzas, son las aves que los humanos no deben comer nunca. Muchas personas siguen estas reglas y nunca comen halcones ni otras aves de la lista. Significado del chillido del halcón. No todos los halcones hacen el mismo tipo de sonidos. Algunos de ellos apenas emiten llamadas. Los halcones, que se comunican vocalmente, cambian sus tonos a medida que crecen. Los halcones chillan sobre todo cuando vuelan. Su chillido puede oírse bastante lejos. Utilizan un tono fuerte hacia los invasores. Algunos halcones también chillan cuando quieren alarmar o sienten dolor. Los halcones machos pueden crear un chillido más agudo que las hembras porque son de menor tamaño. Las hembras pueden volverse más agresivas cuando sienten una amenaza para su nido. Los científicos llevan muchas décadas intentando comprender el significado del chillido del halcón. De ahí que también sea un importante animal espiritual. Su chillido puede ser una señal para ti. Su significado será similar al del avistamiento y encuentro del halcón. No debes dejarlo pasar fácilmente porque puedes perderte algo importante si no captas la señal y te preparas para lo que viene después. Los halcones se asocian espiritualmente con el valor, la lucidez, la creatividad, la tutela, la experiencia, el liderazgo, la iluminación, la memoria, la vida, la oportunidad, el poder y las vidas pasadas. Su aparición en tus sueños es una señal de que debes ser más precavido en la vida. Es posible que personas importantes en tu vida se aprovechen de tus habilidades y conocimientos para su beneficio. Este pájaro mensajero tiene mucho que ofrecer si es tu animal espiritual. Sus avistamientos y apariciones en tu vida tienen un significado vital. Reflexiones finales. Ahora ya sabes qué significa cuando ves un halcón y todo lo relacionado con su encuentro y su chillido. Debes prestar atención a los movimientos del halcón en tu vida. Estarás bien preparado para los próximos retos y oportunidades. El halcón te guiará para perseguir tus objetivos como animal espiritual. Puede aparecer una y otra vez en tu vida. Eres consciente de lo que significa cuando ves un halcón. Por tanto, estarás alerta y preparado para afrontar lo que venga. Así pues, mantén un ojo a visor en los cielos cuando salgas, porque habrá un halcón que te guiará para vivir una vida mejor. Te dejo el enlace a nuestro blog en la descripción por si te interesa leer más cosas sobre este tema. No olvides suscribirte y darle un buen like si te ha gustado el contenido. Gracias por escucharme y hasta la próxima.